Llega el verano y el consumo de alcohol para todos aquellos que bebemos alcohol aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque quedamos más con gente, tenemos más relaciones sociales y esto es un gran problema para nuestro organismo porque yo lamento informaros que el alcohol es un tóxico y que el alcohol va a hacer mucho daño a todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendamos en este vídeo? Saber qué golpes o qué heridas o qué daños nos va a provocar fundamentalmente el alcohol y cómo a través de unas pequeñas pautas podemos hacer o podemos minimizar todos esos efectos secundarios que tengan el alcohol. Lo ideal es que si podemos optar por opciones que sean sin alcohol, pues mucho mejor. Si os gusta tomarte una cañita de cerveza o tomarte una cerveza 00, ya es lo ideal. O otras bebidas, yo que sé, como puedan ser infusiones con hielo o puedan ser granizados, caseros o batidos que nos hagamos. Bueno, pues son otras opciones. El mosto no es un sustituto del vino porque el mosto al final son bebidas que tienen mucha cantidad de azúcar libre y esto al final por evitar el susto nos metemos un miedo. No es una opción muy saludable. ¿Qué problemas tiene el alcohol? El alcohol tiene tres problemas fundamentales. El primero es que al ser un tóxico, nuestro cuerpo se lo va a querer quitar de en medio cuanto antes y va a movilizar todo el agua que tenemos en nuestro cuerpo. El alcohol nos deshidrata y tenemos que evitar esa deshidratación y más en verano que ya esa temperatura exterior, ya esas radiaciones solares hacen que nosotros sudemos más y que nuestra hidratación esté mucho más en conflicto. Pero el alcohol también nos aporta kilocalorías vacías. Es decir, solamente nos aporta energía y no nos aporta ningún tipo de nutriente. ¿Cuántas kilocalorías nos aporta el alcohol? Un gramo de alcohol nos aporta 7 kilocalorías. Bueno, ¿y esto es mucho o esto es poco? Bueno, vamos a ver cómo es ese aporte calórico con respecto a los nutrientes. El nutriente energético por excelencia, donde nosotros sacamos la energía para funcionar, son los hidratos de carbono. Un gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 kilocalorías. Un gramito de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Ahora vemos que el alcohol está más cerca del aporte energético que nos dan las grasas que no del aporte que nos dan los hidratos de carbono. Y esto es un problema sobre todo para aquellas personas que tengan que controlar su peso porque es una forma muy fácil de almacenar energía por el simple hecho de beber alcohol. Y por último, el tercer problema que tiene el alcohol es que nos da un hambre voraz. Seguro que alguna vez os habéis visto comiendo más cantidad de comidas a altas horas de la noche. El de, oye, me estoy comiendo una hamburguesa a las 4 de la mañana. O llego a mi casa y me abro una lata de fabada y me la como. Pero yo normalmente no desayuno fabada. Vale, esa voracidad nos lo da porque el alcohol inhibe las hormonas de saciedad que tiene nuestro cuerpo. Con lo cual, vamos a adelantarnos en lo máximo posible a todos esos efectos secundarios. Bueno, ya os he dicho que si no hay alcohol, mucho mejor. Pero hay alcohol, deshidratación, compensémoslo con la forma más sencilla de hidratarnos. Que es bebiendo agua o comiendo alimentos muy ricos en agua. Es decir, que ahora que al gin toni se le echa de todo, frambuesa, no sé qué, no sé cuánto. Que tengamos nosotros un bol de frambuesa, de fresa o de dados de sandía al tiempo que nos estamos tomando esa bebida. O que nosotros siempre digamos, una copita de agua, una copita de alcohol, una copita de agua, una copita de alcohol. De esa manera, al día siguiente nosotros no nos vamos a levantar bebiéndonos el agua de los floreros. Y para no tener ese hambre voraz, que ese hambre va a ser un hambre de harinas refinadas, de mucha cantidad de grasa o de azúcares libres. Que también va a incidir de manera negativa en nuestra salud. Siempre procurar beber comiendo. Oye, vamos a tomar una cañita, vale. Pues con un poquito de jamón, con un poquito de gamba, con unos mejiñoncitos, con unos boquerones. Oye, yo no voy a tomar un gin toni con unos boquerones. Vale, pues nos ponemos un gin toni con esas frutas o con frutos secos o con unas aceitunas. De esa manera, vamos a dar señales de saciedad a nuestro cerebro y vamos a evitar esa forma de comer que va a ser doblemente negativa al unirse al alcohol. Bueno, espero que este verano la forma de beber alcohol sea más saludable. ¿Te ha gustado este vídeo consejo? Encontrarás mucho más en el canal de YouTube de Premium Madrid. Además, también tienes la posibilidad de solicitar una consulta nutricional online si así lo deseas.